No hay secretos Esto es rock and roll Para los rockeros de verdad Esta música los hace vibrar No se descontan más Nos vamos a apoyar Porque no hay secretos Esto es rock and roll Para toda la gente Que lo apoyó Y toda la gente Que por él murió Espero que se sientan Un poco mejor Porque esta no es música de hoy No hay secretos Esto es rock and roll No hay secretos Esto es rock and roll Eterno como Dios No habrá ningún superio No hay secretos Esto es rock and roll No hay secretos No hay secretos No hay secretos No hay secretos Entonces es rock and roll Para toda la gente en general Esto nos une mucho más Duro e inflexible hasta el final Nunca nadie lo podrá quebrar No hay secretos, esto es rock'n'roll Eterno como Dios, habrá un Dios superior No hay secretos, esto es rock'n'roll 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 No hay secretos, esto es rock'n'roll